El desarrollo integral de la niñez salvadoreña es parte del compromiso por el que trabaja el gobierno del presidente Nayib Bukele. La Liga Valores y Oportunidad es un programa que impulsa el Instituto Nacional de los Deportes, bajo el cual este martes se sumaron 20 escuelas que funcionarán al interior de algunos centros educativos. Y el deporte nos brinda disciplina, compañerismo, trabajo en equipo y un montón de valores que es lo que tratamos de inculcarle a todos los jóvenes. El programa tiene niños, tiene niñas porque la regla lo permite así hasta cumplir 13 años de edad. Esta iniciativa abre el camino para más oportunidades, no solo para quienes en ella participan, sino también para sus familias. Para mí es un privilegio de que ella esté incluida en esos juegos y la verdad su instructor es una persona que los instruye bien y hemos aprendido muchas cosas con ellos y la verdad que hasta yo me siento incluida en el proyecto. Esto ha ido como a fortalecer nuestros conocimientos y echar a andar lo que es el proyecto muy bonito para que todos los niños puedan ejercer ya desde las escuelitas lo que es la Liga, ¿verdad? Valores y oportunidades como una academia dentro de cada una de las escuelas. Para el gobierno del presidente Bukele, la niñez juega un papel importante en la transformación del país. Es por eso que continuará abriendo estos espacios que contribuyen a formar una mejor condición de vida.